El frente al sector de los pueblos bolivianos puede informar sobre el proceso censable, el cronograma que viene implementando el INE. Para eso estamos acá, si no, ¿para qué? Posturas políticas, mezquinas, que nos estén confrontando, yo conmigo no va a eso. La confrontación de IDEA, el ganar tiempo, el de generar un ambiente propicio para construir un censo de población y vivienda adecuado, es el que nos va a llevar a la éxito. Gracias. Quiero, señor Ministro, a través de esta carta hacerle llegar, aquí está firmada, por favor, esta es una propuesta que hacemos llegar para que sigamos avanzando. Yo sé que esto no se cierra aquí, podemos avanzar, podemos construir algo mejor y si en algo la ciudad puede aportar y ayudar como gobierno municipal, estamos para eso. Tenemos nosotros equipamiento tecnológico, tenemos logística que podemos ayudar a algunos municipios. Si en algo podemos ayudarnos, pues estemos, no, ayudémonos entre nosotros. Hoy tenemos que ver de que el censo sea de calidad, que nos garantice de que dos ciudadanos que habitan y los niveles de pobreza se reflejen en los resultados. Caso contrario, vamos a seguir viviendo lo que hoy estamos viviendo. Gracias. 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 Gracias.